...o día de la maravillosa. ¿Fuera? Bueno, esto por aquí cerca... Para que supuéramos respetarnos entre nosotros... ...también va a decir... Pues por eso, pues por eso... ...ya hay aquí una posibilidad de tiempo, y venga. Mira, en general que somos todos iguales... No, o pues menos, y en principio merecemos que se nos considere como igual. No, no estoy diciendo, no pongáis un fenomeno de ellos, pero ¿por qué? Porque para un amigo alemán es el que nos da el resto. Pues por eso, también, no nos da ganar, que es el colombiano, fantástico. Esto es la misma idea, que ni el espíritu, porque sabe que eso es decir, ah, me pisola. Me pisola, tú, igual, ves, saca la esencia que está en la misma sintonía.